Música Queridas amigas y amigos, en este programa vamos a hablar con Fabio Andrade, dirigente social y político, sobre American Community Center, una entidad de servicio a los hispanoamericanos, una ONG de servicio a los hispanoamericanos, y sobre el concurso de cuentos que lleva el nombre del inolvidable venezolano Pedro Mena. Y a los que les gusta este tipo de programa, por favor, conéctense con nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a La Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar de una materia muy interesante, que es American Community Center, una ONG de servicio a los latinoamericanos, a los hispanoamericanos en general, y también a los norteamericanos, que, entre otras cosas, acaba de convocar un concurso para homenajear a un gran venezolano, un gran luchador por la libertad en Venezuela, Pedro Mena. Para hablar sobre esta materia, hemos invitado a un colombiano norteamericano de lujo, muy emblemático, aquí en la zona sur del estado de la Florida, en Estados Unidos. Fabio Andrade, Fabio Andrade tiene más de 40 años en Estados Unidos, casi 40 años como gerente y especialista en aeronáutica civil. Él es dirigente del Partido Republicano, porque es un hombre que también se interesa en la política, ya algunas veces lo hemos invitado para hablar de política, no es el caso de hoy. Y además, él es el presidente de American Community Center. American Community Center es una entidad de servicio y apoyo a los hispanoamericanos, como ya lo dijimos, que ha tenido mucha eficacia y mucho prestigio en el sur de la Florida. Bienvenido, mi querido Fabio. Gracias, Alexis. Muy amable por esta oportunidad de estar en este gran, tremendo mecanismo o sistema de comunicación, podernos ver. Solo corrijo una cosita muy sencilla. Ajá. Soy ahorita director de la Junta Directiva de América, soy fundador, y en la última Junta Directiva se quedó como presidente de la institución, Alex, perdón, Harold Calle. Ah, tremendo, tremendo. Y tú sabes que es bueno en las instituciones nuestras tener rotación, tener nuevas caras, tener figuras, porque lo importante es no apoderarse de las instituciones y tomar un control que se vea algún tipo de mala percepción. Entonces, América, sí, llevamos ya, Alexis, 21 años de... Pero antes de hablar de América, me interesaría comenzar este programa. Bueno, por hablar un poquito... Bueno, primero, lo felicito, América, que es un interés por esa decisión. Es muy democrática, muy moderna. Hay que cambiar las caras, hay que darle la oportunidad a los otros. Y Harold Calle es un hombre sumamente competente. Ahora, fíjate tú, yo quisiera comenzar este programa porque nos hables un poquito de tu vida en estas cuatro décadas que ya tienes en Estados Unidos, el esfuerzo que has hecho, los logros que has tenido. Es bueno hablar un poquito de eso para que la gente nuestra vea que nuestros hermanos latinoamericanos, cuando le ponen corazón, cuando le ponen voluntad, se abren camino en cualquier parte. Háblanos un poquito de estos 40 años tuyos aquí, aunque sea dos o tres minutos. Como tú dices, le pone bichón a los venezolanos. Mira, no, Fabio András llegó a Estados Unidos en el año 67, hace 54 años. Mis padres se emigraron a los Estados Unidos. Vivimos en Nueva York por muchos años. Fuimos una familia muy grande. Mi padre era de 24 hermanos, por lo tanto, hubo mucha familia que llegaba a Nueva York. El primo, el sobrino de mi papá, la sobrina. Y cómo los ubicábamos para ayudarles a que consiguen trabajo, estudio, vivienda y todo. Y yo tenía la edad porque era muy joven, tenía el tiempo porque estaba en casa y tenía el idioma que en esa época usted no hablaba inglés, usted quedaba completamente con él. Entonces yo llevaba a la gente a conseguir trabajo, a conseguir vivienda, a todo ese desplazamiento. Y eso me ayudó muchísimo a lo que estudié American Community Center. De ahí estudié aviación, estudié Aviation Management. ¿Y cómo hiciste para dominar el inglés tan temprano? Por la edad, Alexi, yo llegué a los ocho años. En esa edad uno aprendía el inglés y era, como decimos hoy día, 24-7. Entonces, ¿hablaba inglés o hablaba inglés? Porque se quedaba mudo a no ser que entraras a su casa. Porque en la calle nadie te hablaba español. En la calle 67, en la ciudad de Nueva York. Y en la mesa de comedor éramos ocho hermanos, papá, mamá y siempre vivió un primo con nosotros. Hablábamos mucho del legado, de lo que dijo el presidente Kennedy. Don't ask what the country could do for you, ask what you could do for your country. No pregunte lo que el país va a hacer por usted, diga qué usted va a hacer por el país. Y eso lo hablábamos y lo hablábamos qué vamos a hacer por el país, lo dijo el presidente. Y un mandato... En su discurso de toma de posesión lo dijo. Exacto. Y entonces, eso fue importantísimo. Y eso caló entre nosotros, ¿no? Entonces, vivimos en Nueva York, regresamos a Colombia. Mi padre, después de ocho años, dijo, quiero regresar a Colombia. Yo cumplí mi mayor día de edad, los 19, me gradué de high school. Dije, yo me regreso para Estados Unidos. Hablaba inglés, tenía mi residencia, mis papeles. Entonces, me vine solo a estudiar aviación y estudié aviation management en California. Estudiando pilotaje conocí a mi... ¿En qué ciudad de California, Afra? En Los Ángeles, en Los Ángeles, en Los Ángeles, pero en la ciudad Torrance. Estudiaba aviación, decía mi señora. Nos casamos, yo tenía 22 años. ¿La conociste en California? Yo la conocí en California, como dicen, conocí my California girl. Oye, saliste premiado por esa señora tan bella y agradable. Sí, sí, sí. Lucha es mi pana, mi amiga. Es la que me llama la atención, la que me regaña. La única en la vida que me dijo regañar de ella. Entonces, no, y hemos hecho una vida muy bien. Vivimos en California, trabajé para la aerolínea TACA, compramos cinco aerolíneas. En ese crecimiento tuve la oportunidad de trabajar con cinco aerolíneas, administrar las cinco aerolíneas en Estados Unidos. De ahí nos fuimos a vivir a Nueva York como gerente regional. Vine a Miami. Y en el año 96 que llegué a Miami, llegamos y ayudamos a un gran señor, un gran amigo, Alex Penelas. Logramos la alcaldía y él nos dijo, mire, hay que ayudarle a la comunidad latina. Porque los cubanos tenían mucho que hacer, mucho, mucho que les ayudaba. Alex Penelas fue... Alcalde mayor. Alcalde mayor de... De la gran Miami. Porque esa es la de Miami con Miami County. Y nos consiguió unos fondos y comenzamos a servir. Y nos encontramos 19 personas. Encontramos, éramos todos de diferentes líneas de profesión. Hicimos un estudio de mercadeo. Hicimos un análisis. Y identificamos que había una necesidad para el profesional, Alexis. El profesional, el emprendedor que llegaba a los Estados Unidos. Cómo se podía encajar en saber el médico, el ingeniero, el arquitecto, el profesor, la ama de casa. Cómo se ubicaba en su industria. Entonces comenzamos a echar en ese sentido. Y eso es lo que ha sido Américas por 21 años. Estamos establecidos. Cuando ustedes vinieron, los venezolanos, ¿te acuerdas, Alexis? Hacíamos la charla de migración, las charlas de familia. En mi casa, en mi comedor, tú fuiste uno de los que se sentó con nosotros. Con Marielena Betinazzi, con el teniente Gustavo Girado, Pedro Mena. Sacamos las charlas de productividad, que eran los lunes. Ramón Peraza también. Exacto, Marielena Betinazzi. Hicimos las charlas y comenzamos a dictar clases de ese tema. Y Américas, Alexis, siempre responde a las necesidades de la comunidad. Somos pequeños, pero somos muy efectivos en identificar las necesidades. Y eso es lo que hacemos en Américas. Tratamos, pero no estoy hablando muy rápido, pero el tiempo, usted sabe que en estos... No, 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 no. Habla que vas muy bien. Exacto. Entonces, ayudamos y respondemos a las necesidades de la comunidad. Hoy día hemos sacado el desayunos empresariales para el pequeño empresario que quiera seguir adelante. Ayudamos continuamente con las ayudas a las personas que necesitan ayudas de las oficinas federales, estatales o condales. La gente nos manda una notita y ahí mismo reaccionamos y respondemos. Hemos hecho charlas, si usted se acuerda, Venezuela busca asilo, que creo que es una herramienta espectacular para que el venezolano que tiene un caso válido pudiera tener asilo político. Déjame interrumpirte para decir algo aquí que es muy importante. Esa conferencia, esa reunión, Venezuela busca asilo, fue clave para llamar la atención sobre los venezolanos perseguidos aquí en el sur de la Florida. Fue un momento realmente estelar en ese esfuerzo que hizo América Community Center y estaba percibida en ese momento por Fabio Andrade. Bueno, y se sentó con nosotros, el director de Asilo Político comenzó a entender y entendió. Tuvimos unos testimonios de, ¿se acuerda? El primer balsero. Sí, señor. Era Carlos Fernández. Sí. La mamá que fue que tuvo ese problema con sus hijos, que la señora que vino a contar. Entonces se dieron unos testimonios valiosísimos para que se entendiera que sí había persecución, que en ese momento no se identificaba que se venía persecución de un gobierno electido democráticamente, pero sabemos que no era así. Y de ahí hemos respondido a muchas cosas de la comunidad. Hoy día tenemos las charlas de motivación. Un día a la semana invitamos a personas para dar charlas. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Vamos a decirle a la gente. La hacemos por Zoom. La hacemos por Zoom. La próxima es el 17 de marzo, de abril, perdón. Cada 15, 17, cuando caiga. ¿Quiere incorporarse esas charlas a la actividad de América Community Center? ¿Qué debe hacer? Entre americascc.org, americascc.org. O americascc en Instagram, o Facebook, o .org, es la página web. Se inscribe y le llegan comunicados. Ayudamos en el tema de trabajo. Ayudamos las familias que están llegando. La gente nos pide ayuda para las necesidades de la comunidad, muebles, ropa, y tratamos de ayudar. No lo hacemos, lo coordinamos. ¿Me entiendes? Es que quiero que nosotros demos una demasenca para dar cosas. Pero nosotros ponemos una notificación, tenemos una base de datos muy grandes, y la gente nos responde inmediatamente y respondemos. Tenemos una alianza muy buena con la señora Patricia Andrade. No es familia, pero Andrade. Una gran venezolana, gran luchadora. Exacto. Marisol Dieques, y cuando ellos necesitan, nosotros necesitamos, nos coordinamos entre sí, y pasamos la voz y ayudamos. O sea, hemos, este año pasado, en diciembre le dimos más de 100 juguetes a Marisol Dieques, que los mandó para Venezuela. Otra venezolana de lujo, que hace un gran... O sea, esa mujer, esa trabajadora, se entregó la vida a ese servicio. Y eso es lo que es América, eso es un acompañamiento profesional. Nosotros no servimos al niño, ni a la persona necesitada económicamente. Ayudamos a... Ahora, Fabio. ...que quiere hacer negocio. No, te decía que le expliques un poquito a la gente. Lo que significó para American Community Center, y para todos nosotros, el activismo de Pedro Mena. El gran esfuerzo de Pedro Mena. Pedro, como usted sabe, yo lo sentí mucho. Nos acompañamos tremendamente. Es un hombre que me enseñó a que ser humilde, y él aprendió. Se tomó el tiempo de escuchar, de caminar los pasos de la vida en un nuevo mundo. Compartimos mucho de sus historias, su familia, el dolor que él sentía de sacar su familia de un entorno espectacular. Una tranquilidad social, familiar, empresarial, política espectacular, y llegar al nuevo mundo. Y recuerdo, mira, uno de los recuerdos más grandes que tengo de Pedro Mena, fue cuando él habló el día de la Búsqueda Silo. Él floreció políticamente ese día. Se ha dicho un homologoso magistral, igual que tú, igual que mismo Carlos Fernández y Patricia Poleo. De ahí, el día que su hijo, Eduard, con las dificultades de un nuevo país, una nueva ciudad, quería cantar, y le dimos el escenario, ¿se acuerdan? En el Festival Venezolano de Huesca. Claro, cómo no me voy a acordar. Pero sentado en primera fila, viendo a su hijo cantar, se le salían las lágrimas. Y cuando vi un hombre que, mire, me pongo emocionado, porque él me abrazaba y me decía, Fabio, mira, Ewa, mire quién es Eduard hoy día, ¿no? Entonces, Pedro es un tremendo líder. Hace falta en esta comunidad. Hace falta. Se ha perdido una gran persona que ha sido un entorno espectacular de trabajo, de unión, de mensaje, de vocería que tanto se necesita. Sí, señor. Y a Pedro Mena lo recordamos todos con mucho amor, con mucho amor. Pedro fue realmente un baluarte. Baluarte. Él lideraba contigo, Alexis, lo que hemos hecho en Américas, dándole espacio a las comunidades, lideraba el grupo venezolano. Por eso hicimos el Festival Venezolano, por eso hicimos el Festival de la Busca Silo, por eso hacíamos las charlas espectaculares sobre todo el tema sobre Venezuela. Entonces, él lideraba el grupo de Américas, que era muy independiente, pero siempre con el cordón de Américas, para que él ejerciera su ejercicio de ayudar a su comunidad. Ahora, fíjate tú, American Community Center, ustedes, convocaron un concurso, un concurso de cuentos. En ese concurso de cuentos, ustedes me hicieron el honor a mí de designarme presidente del jurado. Antes de que tú hables un poquito del concurso de cuentos, yo quiero leer, porque es importante que la gente sepa, los que participaron, los que enviaron cuentos a ese concurso. Ya los ganadores están designados. Yo le mandé el acta a Community Center con los tres ganadores, como presidente del jurado que me correspondió, pero no se van a decir los nombres de los ganadores hasta mediados de abril. Hasta yo no sé quién es el concurso. Pienso que ni el propio Fabio sabe quién es el concurso. Bueno, mire, en ese concurso participaron Germán José González de Texas, Armando Díaz Mesas de Weston, María Antonieta Guray de México, Oscar Vilano de Miami, Marco Duarte de Bogotá, Erwin Figueroa de Weston, Horacio Terzaghi de Weston, Mary Larriñúa de Miami, Kira Cora de Pittsburgh, Mateo Álvarez de Medellín, Amicat Yaloveksi de Massachusetts, Marco Baena de Armenia, Angelina Peraza de Canadá, Carlos Alberto Montano de Miami, Julio Patino de Weston, Ivonne de Houston, Jesús Ricardo del Perú, Miriam Coronado de Caracas, Néstor Gutiérrez de Medellín, Mario Baena de Quindío, Colombia. Y hay tres ganadores que los vamos a revelar a mediados de abril en un acto especial de América Community Center. ¿Qué te animó? ¿Qué los animó a ustedes a convocar ese concurso, Fabio? Primero, para que cuenten la historia de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ayuda a que hay que contar la historia, hay que ponerle humor, hay que ponerle realidad. Yo creo que eso fue lo que motivó a Carlos. Nosotros trajo la iniciativa y le aceptamos la iniciativa. Creo que eso fue importante. ¿Por qué el nombre de Pedro Mena? Porque para nosotros Pedro es un gran personaje, fue un gran luchador y que así como la pandemia hoy día ha sido un reto para mucha gente, la venida de Pedro a los Estados Unidos fue un reto también como para todos ustedes y todos los inmigrantes. Yo no lo sentí porque yo vine de niño. Entonces, ese ambiente es diferente, ¿no? Y yo creo que esa es la intención que la gente nos contara y poder escuchar y resaltar esto que podemos hacerlo y la intención es hacer eventualmente, ¿no? Y queremos hacer efectivamente un libro para compartir todos estos cuentos de estos grandes amigos que se han incorporado en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Fabio Andrade, ahora directivo, pero presidente fundador de American Community Center, dirigente del Partido Republicano, especialista en aeronáutica civil y un gran colombiano americano. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por su atención. Gracias. Gracias.